Healer Digital Debo de aprender a pronunciar con la Ede Creo que puedo hacerlo, todo es difícil de admitir Ede, la debo pronunciar en ponta de la manera No debo desmayar, aunque me hagas sudar Contaba lenguas, pero practicada La Ede con la Ede es un cigarrito del ruedo cadril Ya medito puedo, pero siento la muerte La lengua semen de da, y de paso dos pies U de esfuerzo más, mi debe de tog da, no Deda de taede, llega de hace del dey Con Ede, Dede de dodo, sino Ede de dey Fuera confusiones, ponta de hasta dastes Amigos y amibas, señores y añodas Público en general, mi pobema es super tarde Es cuestión de que trate de decir con la punta de la lengua tocando a la punta del diente Y echando de corpucho a pulmón aire para juega Voy mejorando, mi lengua se va aflojando Yo ya puedo, puedo, puedo hacer de mi dacto Y dubios y modernas, todas dan a mis pantas Mi lengua está vibrando Ya puedo, intentando Yo sé que está llegando R con R, barril Soy el dey de la Ede Gatos de la Ede Gracias.